El fútbol club Barcelona, cerebro, ser y buen arte de historia. En nombre de todas las refuerzas de bescordarmos, ¡parmos antes! El fútbol club Barcelona, cerebro, ser y buen arte de historia. En nombre de todas las refuerzas de bescordarmos, ¡parmos antes! ¡Papá! Un clean baller, ¡parmos antes! ¡Papá! 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 ¡Papá!